En este vídeo presento una de las prácticas cortas que hacemos en la asignatura Sistemas de Información Geográfica que imparto en el Centro Universitario de Mérida. En este caso vamos a hacer unos ensayos para mostrar una de las propiedades que tienen los modelos digitales del terreno, los derivados especialmente del modelo digital de elevaciones y que normalmente no tenemos en cuenta. En la asignatura tenemos un tema de geomorfometría, es decir, del cálculo de variables topográficas derivadas del modelo digital de elevaciones. Estas variables son básicamente la pendiente, la curvatura, la orientación, aunque esta es un poco especial ya que es una variable circular, y la rugosidad. Ya hemos visto en este canal otros vídeos respecto a la incertidumbre del modelo digital de elevaciones, algún test para comprobarla o para estimarla, y cómo se propaga las pendientes. En este vamos a ver cómo los mapas de pendientes no son comparables entre sí sin más. Es decir, no basta con calcular un modelo digital de pendientes a partir de uno de elevaciones de varias zonas distintas y luego comparar entre sí los estadísticos resultantes, pendiente media, intervalos de confianza, etc. Esto se debe a que la pendiente, de la misma forma que el resto de variables morfométricas del terreno, ya he citado la curvatura y la rugosidad, son dependientes de la escala, o dicho más apropiadamente cuando trabajamos con modelo raster, son dependientes del tamaño de celda, de la resolución con la que trabajamos sobre el terreno. En esta práctica vamos a partir de un modelo digital de elevaciones de 5 metros, descargado del CENIG, ya lo veremos después, y vamos a hacer un remoestreo de tal manera que la celda va a duplicarse en cada caso. De 5 metros vamos a ir a 10, luego a 20, a 40, a 80, etc. Para cada uno de estos modelos vamos a calcular con el mismo algoritmo el modelo digital de pendientes, y de estos modelos digitales de pendientes vamos a ver los estadísticos más básicos, que son la media aritmética, la desviación estándar y los intervalos que definen los cuartiles, los percentiles de 25 y 75%. Asumimos que ya hemos descargado el modelo básico, el de 5 metros, y corresponde a una hoja 50.000, a la número 55, de la localidad de Beleño. Es una hoja de montaña donde los efectos van a ser bastante más visibles que en hojas con predominio de terreno llano. La hoja la vemos aquí, en esta carpeta. Es un ASCII raster, un fichero de texto que ya hemos utilizado en otros vídeos, y sobre el formato ya he comentado cuáles son sus problemas e inconvenientes. En este caso sabemos por los metadatos del CENIG que la hoja está proyectada a UTM uso 30 norte. Lo primero que hay que hacer es definir esta proyección como EPSG del proyecto en QGIS. Una vez hecho esto, arrastramos el fichero ASC, el fichero de texto, al panel de capas de QGIS. Son 180 MB, con lo cual tardará un poco, pero finalmente podemos visualizarlo en los tonos de gris, en el gris monobanda habitual. Tras cargarlo en QGIS, vamos a hacer una operación que es exportarlo a un formato más elaborado, que es el Geotiff. Esto lo hago habitualmente para evitar posibles problemas operativos al trabajar QGIS con un fichero de texto. Teóricamente lo hace, pero en la práctica a veces nos encontramos con sorpresas y con fallos que aparentemente no tienen justificación. Lo hacemos. Y una vez guardado en la carpeta y puesto en el panel de capas, eliminamos el anterior y salvamos el proyecto por precaución. Si vemos la información de la capa, podemos verificar que este fichero tiene unas 5.500 columnas por 3.800 filas y que, en efecto, el tamaño de píxel es cuadrado de 5 por 5 metros. La siguiente operación es generar un nuevo modelo de elevaciones, pero con una celda de tamaño doble, es decir, de 10 metros. Esta operación se suele denominar resample, remuestreo. Y en el caso de QGIS, el mejor sitio donde he encontrado que funciona y lo hace satisfactoriamente es en las tools, las herramientas raster de Saga. Concretamente, nos vamos a Saga, raster tools y resampling. Entre los parámetros que nos piden en la ventana que se abre está, obviamente, el grid de entrada, el MDE de 5 metros, y luego los algoritmos de remuestreo. Aquí se prevén dos tipos de remuestreo. Un upscaling, es decir, hacer la celda más gruesa, y un downscaling, afinar la celda. Nosotros vamos a trabajar con el upscaling, vamos a hacer la celda más gruesa, con lo cual nos vale, y además queremos que sea así, el algoritmo 5, valor medio, de las cuatro celdas que se van a utilizar para crear cada celda en el nuevo MDE de 10 metros. Cambiamos el tamaño de celda a 10 metros, y en la entrada Fit elegimos la opción 1, usar las celdas. Podemos ahora decidir si guardamos el nuevo modelo o lo dejamos como un archivo temporal, que si salvamos el proyecto sabemos que no se guardará. Sin embargo, por algún error o cuestión que no he logrado conocer, es necesario primero guardarlo como archivo temporal y luego exportarlo a Geotiff. Este puede ser un problema de la instrucción de Saga o no lo sé realmente. El caso es que cuando intento guardarlo directamente no me sale la opción Geotiff. Ejecutamos y vemos, tarda un poquito, pero al final nos salen un par de líneas en rojo de alarma, pero en realidad parece que no ocurre nada y el grid, el nuevo fichero raster de 10 metros, se salva correctamente y se añade al panel de capas. Como el nombre con el que lo etiqueta es genérico, dice grid, lo primero que haremos en cada transformación será cambiarle el nombre para no equivocarnos. Botón derecho, cambiar nombre de la capa y la llamamos MDE barra baja 10M de 10 metros. A continuación, se trata de repetir este proceso hasta que lleguemos a un tamaño de celda relativamente grande. Para generar el de 20 metros, usaremos el que acabamos de construir, el de 10 metros. Para generar el de 40, usaremos el de 20 metros y así sucesivamente. Voy a cortar el vídeo en este momento hasta tenerlos todos en el panel de capas. Finalizado este proceso, vemos que tenemos 7 modelos digitales de elevaciones con tamaño de celda progresivamente mayor. 5, 10, 20, 40, 80, 160 y 320. En estos últimos ya se ve el aspecto pixelado de la imagen, pero seguimos conservando un número de celdas suficiente como para hacer una estadística razonable. El paso siguiente es generar los modelos digitales dependientes de cada uno de ellos. Los vamos a llamar MDP, de modelo digital dependiente, barra baja, y conservando el tamaño de celda del modelo de elevaciones desde el cual se hacen. El cálculo de pendientes se puede hacer también por varias vías. Vamos a usar la más directa, que es menú raster, análisis y pendiente. En la ventana que se abre, como siempre, arriba tenemos que poner la capa de entrada. Tenemos que ser cuidadosos, no, porque esto es fácil equivocarse cuando se trabaja con varios. La relación de unidades verticales y horizontales es 1. Estamos trabajando con datos proyectados en metros y las alturas también están en metros. Y usaremos igualmente el algoritmo por defecto que ya comentaremos en otro vídeo. En este caso, sí funciona el guardar como geotiff y vamos a hacerlo para cada uno de los modelos dependientes. Aquí vemos el primer resultado, el del modelo de 5 metros. Y como antes, voy a cortar el vídeo para elaborar todos los modelos dependientes de cada uno de los modelos de elevaciones. Cuando los tenga todos en el panel de capas, continuamos. En este momento ya tengo todos los modelos dependientes correctamente etiquetados y ordenados, desde el de 5 metros en la parte de abajo hasta el de 320 en la parte de arriba. El siguiente paso es analizar las estadísticas básicas. Vamos a ver inicialmente la media, la pendiente media, y la dispersión a través de la desviación estándar. Estos valores los vamos a trasladar a una hoja de cálculo, a una hoja Excel, para poder representarlos. En cualquier caso, primero vamos a ver los valores, los anotaríamos en una libreta, en una hoja, y luego los trasladaríamos a Excel. Para ver estos valores básicos, basta con ir a la descripción de cada capa, y en banda 1, en esta zona de aquí abajo, tenemos los estadísticos. Tenemos la media, que en este caso vemos que es 30,4, o sea, 30 grados, y tenemos la máxima, la mínima y la desviación estándar. Los estadísticos que vamos a apuntar son sólo dos, la media y la desviación estándar. Vamos a ver a continuación cómo los trasladamos a un gráfico en Excel para ver el efecto, si es que lo tiene, del tamaño de celda, de la escala, podríamos hablar, de la resolución del modelo de elevaciones, en los resultados de las pendientes. Tomada nota de la media y de la desviación estándar, se nos puede ocurrir que, bueno, que la desviación estándar es un indicador de dispersión de la información, de dispersión de las pendientes dentro de la zona, pero que desde luego no tiene valor estadístico alguno, en el sentido de que la distribución de las pendientes no sigue una curva normal. Este hecho lo podemos ver fácilmente analizando o presentando el histograma de pendientes de cualquiera de los modelos que hayamos hecho. Aquí tenemos el modelo digital de pendientes de 5 metros. Para una representación un poco más adecuada de los límites de variación de la pendiente dentro de la zona que estamos trabajando, lo bueno sería utilizar un estadístico como la mediana, como un estadístico de centralización y los percentiles 20-80 o 25-75 para los estadísticos de dispersión. La única forma que he encontrado de hacer esto es utilizar una extensión que se llama LECOS. LECOS es una extensión para QGIS que tiene un apartado para estadísticas del paisaje. Entre otras opciones tiene la opción de proporcionar la mediana y los cuartiles. El procedimiento no es especialmente cómodo porque hay que ir uno por uno, vamos a ver un único ejemplo y como siempre pararé el vídeo para calcularlos todos y poder meter la totalidad de resultados en la hoja Excel. Lógicamente lo primero es instalar LECOS como extensión, lo cual se hace desde el gestor de complementos. A continuación nos aparece en la caja de herramientas de la derecha de la pantalla y ahí tenemos LECOS, estadísticas del paisaje. Tenemos que elegir la segunda opción. La ventana que se despliega tenemos que definir inicialmente el gris, el modelo raster que vamos a utilizar como base y luego decir qué estadístico queremos calcular. Elegimos la mediana en primer lugar y dejamos el fichero de salida en blanco. Vamos a ver que los resultados se presentan de una forma un poco extraña. Ejecutamos y vemos que el resultado queda como adosado, añadido al MDP de 5 metros en el panel de capas. Este fichero de salida, output file, vamos a renombrarlo para que no perdamos de vista qué es la mediana. Como siempre, botón derecho y cambiar nombre a la capa. Para saber el valor de la mediana es necesario pinchar sobre este fichero con el botón derecho y elegir la opción abrir tabla de atributos. Ahí, en esa única fila, con dos columnas, tenemos la métrica, el nombre del campo, el nombre del estadístico y el valor. Vamos repitiendo estas operaciones con el cuartil inferior, el cuartil superior y las tres estadísticos para todos los modelos dependientes. Es un proceso un poco tedioso, con lo cual vamos a ir directamente a continuación a los resultados en la hoja extra. Esta es la hoja una vez construida y vemos que arriba a la izquierda tenemos como dos tablas. La primera es la que corresponde a la media aritmética más menos la desviación estándar y la de abajo, la que corresponde a la mediana más menos los cuartiles del 25 y 75%. Podemos ver en el gráfico de la derecha, vamos a centrarnos primero en la media y desviación estándar, que la media va disminuyendo con el tamaño de celda. Este es un proceso debido a la generalización cartográfica. Cuando pasamos de 5 metros a 10, de 10 a 20, etc., estamos eliminando los pequeños detalles, estamos eliminando la rugosidad del grano fino y por lo tanto los estadísticos muestran una superficie progresivamente más suavizada. Cuando usamos la desviación estándar como indicador de dispersión de valores, lógicamente los límites inferior y superior son simétricos. Por eso es más interesante utilizar para este tipo de variables que no tienen una distribución normal la mediana y los cuartiles. Vamos al gráfico de abajo y vemos que el efecto es similar. La media se reduce con la generalización, con el aumento del tamaño de celda y en este caso los límites del 25 y el 75% de las pendientes son claramente asimétricos. El límite superior, el percentil del 75%, es el que se ve claramente más afectado por el cambio en el tamaño de celda. Cosa lógica, de acuerdo con lo que hemos comentado, de que tendemos a eliminar los valores de mayor rugosidad debido a la generalización cartográfica que hacemos al cambiar ese tamaño de celda. ¿Qué podemos aprender de esta prueba hecha tan rápidamente? Bien, lo primero, por supuesto, es que la escala, reflejada en este caso en la resolución del modelo, afecta de forma importante a los estadísticos, a los valores de cualquier modelo de geomorfometría que calculemos a partir del modelo digital de elevaciones. No podemos, por tanto, obviar el citar este dato cuando entreguemos información cartográfica o numérica. No es lo mismo un mapa de pendientes procedente de un modelo de elevaciones de 5 metros que de 40 o de 100. Consecuentemente, otra cuestión que se deriva de esto es que no podemos comparar mapas de pendientes o datos de pendientes de una zona y de otra diferente que provengan de fuentes distintas. El riesgo de que el diferente origen de los modelos de elevaciones afecte profundamente, significativamente, a los datos de pendientes o de otros parámetros que calculemos es demasiado elevado. ¿Cuál es el tamaño óptimo de celda para calcular las pendientes o otros parámetros como la curvatura o la rugosidad? Pues, lamentablemente y como siempre, no existe una respuesta única o correcta a esta cuestión, sino que depende del objetivo de nuestro trabajo. En cualquier caso, tenemos que conocer muy bien qué fuentes de datos tenemos disponibles y valorar cuál tenemos que usar en función de efectos de este tipo u otros debido a la propagación de la incertidumbre desde unos modelos a otros.